¡Dice de la Espreya! Y esto se escucha sabroso, resabroso, por Caribe Estéreo y mi compadre Marlon, ¡Juanda! ¡Ay, cuando Luis Martínez toca, que toca alegría y contento! Y cuando Luis Martínez toca, que toca alegría y contento y pone a las muchachas locas y a las viejas en movimiento ¡Odi a las muchachas locas y a las viejas en movimiento! ¡Ay, yo no me valgo en mi fama! ¡Que sí, cantando! Yo no me valgo en mi fama, yo me la gané cantando y la gente me la está dando en el pueblo y las montañas La gente me la está dando en el pueblo y las montañas ¡Porque es que la fama es pa' loco! ¡Yo no creo en la fama! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, papá de Juancho! ¡Vamos, papá de Juancho! ¡Vamos, papá de Juancho! que mucho hemos dado ya tenemos casi año y medio de haber sacado el CD y todavía estamos dando pernicia que eso es meterle una monda o darle pan pan a la gente a culo limpio ¡Visa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Amemos Cachetón Granado! ¡Gracias! ¡Esa es pura iguana que se coge en Mariangola con conejo y guarda! ¡Pura comida de monte lo que da la cañaña! ¡Y ahora a David Betcan! ¡Oye, David Betcan! ¡Que preñó a la mujer! ¡Y la mujer es una mona de ojos verdes venezolanas! ¡El hijo le va a salir puro chocolate! ¡Puro café con leche! ¡Y ojalá que sea hembra! ¡Para que aprenda Luis José temprano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oiga su barra! ¡Oiga su barra! ¡Oiga su barra! ¡Cosa palita! ¡Jala! 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 ¡Y desempolvando un antioxidante! ¡Mi compadre Rey! ¡Urumita! ¡Pura malanga! ¡La que da los hijos monos! ¡Hey! 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 ¡Lo que sea! No es por jantarme No es por jantarme Porque Esto gracias a Dios Es fruto del trabajo Y el esfuerzo y la dedicación Así muchos piensen lo contrario Y digan lo que digan Especulen e inventen Aquí está La mejor selección De la música vallenata Y yo no me incluyo ahí Porque yo no canto Yo no es que cante mucho Sino que tengo la gracia Y el don de llegarle a mi gente Yo me saco de ahí Pero tengo unos grandes acompañantes Cinco estrellas En el bajo Nemesio Nome Y en la guitarra Genera Gámez Dice 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 ¡Gracias! ¡Un aplauso! Reivindícate, señor. Y ahora, como lo dije, en el CD, y aquí les presento a Juan Mario de las Priegas, nacido en Cincelejo, hijo de Rosario, marido de Dolly, papá de Salvatore, hermano de Fabián y de Carlos Sáchez, bruto para el estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!